y está haciendo un viento que puede hacer que me la quiebre mire cómo se mueve y le va a botar las flores está haciendo mucho vientecito mire usted de los árboles está moviendo los árboles pendientes de la reina aretes de la reina bailarina de los nombres que se le dan a esta preciosa planta sean bienvenidos a este su canal les saluda esmeralda con mucho cariño espero que todos ustedes estén súper bien pues chicos en este vídeo yo les voy a estar hablando un poquitito acerca de esta hermosa planta así es de que espero que te guste el vídeo y pues no perdamos más tiempo comencemos pues bien ahí donde ustedes ven a esta bonita planta es muy bonita es su flor es bien peculiar es bien única no tiene nada que envidiarle a ninguna otra flor porque como yo digo esta flor tiene lo suyo hay una variedad de flores y es una planta que normalmente va es afuera en el exterior esta crece como un arbusto un árbol crece bastante gigante eso sí cuando está desarrollada y muy grande en el piso florece y florece tan bello es una planta que sus ramas son hacia abajo si está en maceta ustedes pueden ver que sus ramas caen pues cuando están en arbustos toca a veces podarla o amarrarla con una soga porque ella se desparrama por completo ya que es una planta que crece mucho para los lados y sus ramas pues buscan hacia abajo pues es un poquito complicada si es algo complicada si la vamos a tener adentro puesta para que ella se adapte al clima de interior pues está sufrido un poco por el cambio que tuvo que tener el año pasado de afuera para adentro pero sobrevivió un poquito y están ustedes viendo aquí pues estas ramas que vivieron y tienen sus florecitas está muy bonita con flores así de que acérquense para que ustedes la vean de cerca chicos vengan para acá pues miren aquí está esta peculiar planta es una flor tan única no tiene nada que envidiarle algo otras flores porque es que ya tiene lo suyo y miren las ramitas están tiradas es así abajo miren esos colores ella se abre con cuatro pétalos arriba que son de color rojo y deja ver su roseta y color morada un morado muy bonito y cuando ya le va pasando el tiempo de estar abierta se vuelve miren como un rosado cambia el color de lo de adentro y esos pelillos que le salen ahí con esas barbillas muy bonita incluso los botoncitos en forma de globitos también son preciosos se pueden apreciar así cerraditos se pueden disfrutar pues de las dos formas se ve bonita la flor así cerradita y también abierta pues como les dije estaba a punto de morirse me esta planta miren ustedes de cerca pues tiene pocas ramas aquí está donde tuve que que cortarle tuve que cortarle varias ramitas que se le secaron quedó casi pelona por completo porque perdió muchas de sus ramas y hojas chicos ella mudó todita las hojas pues debido al cambio que 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 le tuve que hacer así bruscamente de entrarla de un día para otro pues tuvo que que ir al interior y ella lo resintió bastante pues pues sobrevivió a puras penas sobrevivió y aquí está llegando estas flores en lo que puede caber porque en verdad donde ella le gusta estar es en el exterior pero pudo florecer dentro de casa chicos miren ahorita la saqué para hacer el vídeo aquí afuera así en lo clarito pero donde ella está colocada es dentro de casa y está haciendo un viento que puede hacer que me la quiebre mire cómo se mueve y le va a botar las flores está haciendo mucho viento miren ustedes los árboles está moviendo los árboles pues aquí está esta preciosura su tierra siempre tiene que estar húmedita porque es que a ella le encanta estar así con su tierra mojada así que siempre estoy pendiente yo de ponerle agüita para que no pierda siempre lo húmedo por eso es que la riego un día sí y un día no entonces con eso con esas dos cosas es que ella es exigente pidiendo mucha luz y pidiendo su agüita pues aquí tengo mezclada dos plantas en una está la de color rojo y aquí tengo una pequeña que es un tanto pues diferente su flor es un rosita así bien suavecito y pues la flor es también diferente su forma de ser tiene también botoncitos ahí pues así está esta bailarina pues si le dan ustedes el agua que ella necesita y la luz que ella necesita pues va a estar dando constantemente flores desde la primavera hasta que termine el verano bueno si la vas a cambiar de un lugar a otro si la tienes afuera y luego la cambias adentro pues te va a dar un poquito de problema ya que a mí me pasó así porque ella es de exterior y le gusta estar mayormente en el suelo porque ahí se desarrolla como el arbusto que ella es pues si la tienes dentro brindale luz y colócale agua no dejes que se encharque solo mantenle húmeda su tierrita y ella va a estar feliz ahí con el agua que tú le estás aportando pues regularmente bueno pues chicos espero que les haya gustado este video espero que te hayas animado a cuidar de tus flores de tu jardín y pues lo voy a estar viendo pronto en otro video nuevo así que te invito te animo a que te suscribas al canal que le des un me gusta y que actives también la campanita de notificaciones para que tú te puedas avisar de videos próximos así que voy a llegar hasta acá se me cuidan mucho les mando un abrazo un saludo enorme a cada uno de ustedes los veo pronto 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 bye y 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